Ahora, pero lo que dice el gobierno es, el que va y viene en todo caso es el sector empresarial. Nosotros hemos decidido un proceso, hemos actuado con claridad, con transparencia, eso es lo que dice el Poder Ejecutivo. Y los que de alguna manera han sembrado estas ciertas dudas son el sector empresarial, en particular López Mena. ¿Qué responsabilidad tiene ahí el Estado? ¿El gobierno? El gobierno nunca supo lo que López Mena pensaba hacer, no hubo conversaciones previas, no hubo entendimientos. Entonces, a mí me llama la atención, quisiera recibir explicaciones a este respecto, yo no lo sé, porque resulta que un día aparece un señor comprando los aviones en la subasta. Curiosamente esa subasta es televisada por Tenfield, no se sabe por qué, no son todos los canales, no es una cosa abierta, sino que aparece Tenfield y filma de atrás, no se le ve la cara a este señor. Eso ya me parece raro, quisiera saber por qué decidieron darle ese curso tan especial a la situación. Y cuando, según las apariencias, el hombre con el que hay que hablar es este señor de dos nombres y dos apellidos que representa una empresa española, Cosmo, al otro día aparece este señor almorzando con López Mena y con el Ministro de Economía, y si uno mira la foto, el que está sentado enfrente al Ministro de Economía, el que parece ser el hombre importante en la mesa de al lado de los empresarios, y está sentado al frente del Ministro, no es el que había comprado los aviones, es López Mena, y al lado de López Mena está el hijo, creo, y recién en segundo lugar a la izquierda de López Mena está sentado el comprador, que tendría que ser la persona importante en esa mesa porque era el que acababa de comprar los aviones. Esto es casual, o ocurre que el Ministro ya sabía que el importante en esa mesa era el señor López Mena, pese a que según las apariencias era este otro señor que acababa de comprar los aviones en la subasta pública. A mí me gustaría que se aclararan esas cosas, hasta dónde sabía el Poder Ejecutivo lo que estaba pasando o no sabía. O sea, cómo fue lo de la constitución del aval, cómo se estipuló, quién lo negoció a favor de quién, son todas cosas que me parece que requieren por lo menos una aclaración exhaustiva. Frente a situaciones que no las ha creado la oposición, no lo creamos nosotros esto, con planteamientos intempestivos, con preguntas capciosas, con interpelaciones a destiempo, este lío, este barullo se armó dentro del propio oficialismo y las manifestaciones más duras sobre este proceso han salido del oficialismo, que bueno, cambia los negociadores, ahora últimamente está el secretario de la Presidencia al frente del proceso, y finalmente determinan que quien venía siendo la estrella, que es el señor López Mena, decida no participar más porque lo amenazaron y tiene custodia policial. Ahora, y si desde el gobierno le dicen a ustedes en la oposición, al Partido Colorado y también al Partido Nacional, pero estas preguntas que ustedes me están trasladando, ya López Mena personalmente a ustedes se las evacuó, porque también ustedes se reunieron con López Mena. A nosotros nos convocó un día, yo acompañé al senador Bordaberri, y lo que nos dijo fue que él nunca había tenido intención de comprar los aviones, que no conocía, digo, que no estaba en relación comercial con la empresa Cosmon y con quien la representaba, que conocía sí a la persona, pero que no tenía más que un conocimiento personal, porque la persona había trabajado para él tiempo atrás. Son todas cosas que después, a la luz de los hechos que se fueron sucediendo, uno duda de que sean ciertas. Pero eso fue lo único que nos dijo a nosotros, que no le dijimos por otra parte nada, nos limitamos a escuchar, a recibir información. Nos interesa más recibir la información de los ministros del Poder Ejecutivo. Y con el diario del lunes, senador, ¿no se arrepiente haber ido a esa reunión o que el Partido Oculado haya participado de esa reunión con López Mena? No, nosotros participamos en reuniones con muchísima gente que quiere hablar con nosotros, empresarios unos, trabajadores otros, interesados en esto o en aquello. Escuchamos a todos. Por supuesto que tenemos mucho cuidado cuando se trata de definir nuestras posiciones. En este caso no lo hicimos, nos limitamos a escuchar y no asumimos con el señor López Mena ni el más mínimo compromiso de nada, ni él tampoco nos pidió que lo asumiésemos. Se limitó a trasladarnos información. Fue lo que ocurrió. Senador, yo recuerdo cuando Valle deja el gobierno, muchos dirigentes del Partido Colorado decían, bueno, con el paso del tiempo, con el paso de los años, le van a reconocer a Jorge Valle lo que fue su gestión como presidente, como campeón temporal, y de alguna manera eso va a repercutir eventualmente en las preferencias electorales. Ciertamente la propia izquierda ha reconocido eso, el vicepresidente de la República, por ejemplo Astori, ha reconocido la buena gestión en su momento de Valle. Ahora, ¿por qué no se traduce eso en números, en preferencias, por lo menos a nivel de las encuestas? Es más, de hecho, en las últimas el Partido Colorado ha perdido algunos puntos. Primero, yo no creo que el circuito funcione así. Mañana la gente podrá llegar a una conclusión sobre lo que fue la presidencia de Jorge Valle, o lo que fue el cambio en paz que lideró el doctor Sanguinetti, pero que de ahí saque la conclusión de que hay que votar o no votar al candidato que en ese momento tenga el Partido Colorado, yo creo que hay un abismo. Me parece a mí que la gente vota pensando en el futuro. ¿Quién es el que me ofrece el futuro mejor? No quién hizo mejor las cosas hace 10, 15 o 20 años, o si se entienden los problemas por los que pasó un gobierno hace 10, 15 o 20 años. Ahora, en cuanto a las encuestas actuales, yo digo que nos están dando mejor a resultados que hace un tiempo. La empresa Cifra ha marcado un crecimiento sensible, importante, del Partido Colorado. Nosotros votamos el 17% en la elección del 2009 a nivel nacional, y bueno, según la empresa Cifra estaríamos manteniendo ese porcentaje hoy, ya que somos el único partido que no bajó, porque tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional, según esa empresa encuestadora y muy prestigiosa, bajaron sensiblemente respecto de su votación en el 2009. Así que, y bueno, si miramos la última, que es la de equipos, que se le da 15 al Partido Colorado, sí, es cierto, pero también le da a los otros partidos menos que lo que ya tuvieron en la elección del 2009. Nosotros somos los que menos bajamos. O sea que los resultados son alentadores y creo que tienen que ver con lo que ha sido la acción del Partido Colorado este año, y muy especialmente con la exitosa campaña de recolección de firmas, que determina que en el 2014 tengamos un referéndum sobre la baja de la edad de la imputabilidad. Una medida que cuando se propuso se nos dijo que todo estaba muy lejos, que el 2014 está muy lejos, pero estamos terminando el 2012, y de las famosas 15 medidas que anunció el Poder Ejecutivo hace un tiempo, se han tratado, se han puesto en práctica dos o tres nada más, y tenemos algunas que están trancadas, y que nosotros desde la oposición estamos reclamando que se traten, como por ejemplo la iniciativa del Poder Ejecutivo modificando el código de la niñez y de la adolescencia para hacer que los menores que cometen delitos gravísimos estén un tiempo mínimo, por lo menos, privados de su libertad. Ahora, pero si no sale la reducción de la baja de la imputabilidad, ¿es una derrota política para el Partido Colorado? Y bueno, si no sale, lo será. Sin duda, porque la hemos propuesto no solamente nosotros, la idea originaria del doctor Lacalle, pero los que hemos hecho el gran esfuerzo hemos sido nosotros. Pero confiamos en que esto tenga una... No es que confiamos en que tenga por confiar, porque los hechos nos demuestran que ha tenido una muy buena acogida popular y que la gente está a favor de la propuesta. Nosotros hubiésemos querido que esto se hiciera ahora, no por Constitución en el 2014, sino ahora y por ley. Pero vuelvo a señalar que hay propuestas legislativas más modestas planteadas por el Poder Ejecutivo y no se tratan en el Parlamento. Y quien tiene la llave para tratar o no tratar los temas es el Frente Amplio, que es mayoría. En la Comisión de Constitución del Senado el otro día, yo reclamé que se pusieran en los primeros lugares del orden del día este tema del proyecto al que me refiero, de modificación de las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, porque hace meses que está en la Comisión y no lo tratamos, porque en la bancada del Frente todavía, según parece, no hay acuerdo al respecto. Doctor, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Amigos, sobre el final, bueno, algo que nos había prometido Nicolás Núñez. Ustedes saben, ha trascendido diferencias a nivel del equipo económico con la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, diferencias que podrían eventualmente tener algún efecto, por ejemplo, en la Ley de Participación Público-Privada. ¿De qué se trata, Nico? Sí, porque llevan dos meses de discusiones, de intercambio de documentos entre el Ministerio de Economía y la OPP para poder definir las condiciones de los primeros dos llamados a licitación de las obras en esta ley que parecía que iba a revolucionar el país, que de alguna manera iba a ser el salvoconducto para canalizar la inversión privada en infraestructura, algo tan necesario en Uruguay que, por suerte, un poco menos, pero en realidad sigue creciendo económicamente. Bueno, las propuestas que están sobre la mesa son dos. Por otro lado, la construcción de una megacárcel para unos 2.000 reclusos propuesta por el Ministerio del Interior, que va a ser gestionada en parte por los privados que construyen el recinto. Y la otra, la realización de las obras necesarias de reparación en las rutas 21 y 24, tan deteriorada por el tema del transporte forestal. Bueno, ninguna de las dos iniciativas todavía ha podido ver la luz, entre otras cosas porque no se ponen de acuerdo entre la OPP y el Ministerio de Economía. Claro, una demora que ha llamado la atención incluso hasta a los propios interesados. Y hay muchos actores involucrados que han estado trabajando, pero muchísimo tiempo en torno a impulsar estas iniciativas, a darle viabilidad y agilizar un poco el tema de la inversión de los privados aquí en nuestro país, que están muy preocupados. Inversores que empiezan también de a poquito a desalentarse. Lo cierto se entiende, de alguna manera, que claro, en este primer llamado, en esta primera licitación, tanto desde la OPP como desde el Ministerio de Economía, se quieran atar todos los cabos, no se quieren incurrir en errores, porque en caso de haber un error sería algo realmente bastante preocupante, sobre todo por ser el primer llamado. Pero lo cierto es que los tiempos se han ido bastante más lejos de lo que se pretendía y estamos casi que finalizando el año 2012 y todavía ni siquiera se hizo un llamado de esta ley. Y hay un dato que no es menor. Ustedes saben la importancia que el gobierno le quiere dar al puerto de Aguas Profundas para concretar, además de esa iniciativa, hay otras laterales que también necesitan precisamente esta normativa para que se concreten definitivamente y esto también es motivo de preocupación. Claro, porque hay quienes dicen, bueno, cuando salgan estos dos primeros llamados, estas dos primeras licitaciones, seguramente las que vengan atrás van a tener una especie de contrato modelo, contrato tipo, va a salir todo mucho más rápido. Pero lo cierto es que detrás de estas dos iniciativas que de alguna manera están taponeando todo el resto, bueno, hay muchísimos proyectos. Y proyectos que empiezan a parecer no tan alejados en el tiempo, en tres meses estamos en el año 2013, y el puerto de Aguas Profundas, la idea era empezar a construirlo en 2015. Además, ese puerto de Aguas Profundas, que también sería bajo la órbita de las PPP, ya se está trabajando en ese asunto, bueno, entre otras cosas, necesita que se revitalice la red ferroviaria, se abra de una inversión, pero de cientos de millones de dólares para reparar el tramo entre Montevideo y Río Branco, y también para una obra de reparación entre El Gorta y Fraiventos, y a su vez la construcción de un nuevo tramo de vía, es decir, de cero, donde hoy no existe, construir una nueva vía, que también debería estar operativa para el año 2015, que lleva un proceso muchísimo más largo, una inversión muchísimo más importante, porque hay que construir todo desde cero, y los plazos hay quienes dicen que empiezan a no cerrar, que si esto no tiene un muy rápido andamiento, va a haber muchas dificultades para poder dar respuesta a los desafíos que plantea el puerto de Aguas Profundas, que es quizás la obra insignia que quiere dejar José Mujica. Amigos, bueno, hasta aquí llegamos, es con mucho gusto que los estamos invitando para el próximo viernes, como siempre, aquí en el 20, a las 21 y 30. Que pasen muy bien, chau chau.